¡Hola chicos! Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Romero y estoy transmitiendo desde México, muy contento de que estén conmigo y gracias por recibirme en su casa, en sus lugares de trabajo, en todos los lugares. A pesar de estas circunstancias que estamos viviendo tan complicadas, tan difíciles, sé y seguramente que algún día nos volveremos a ver, que algún día nos volveremos a abrazar, darnos un beso y volver a seguir. Estoy muy emocionado, la verdad, y seguir adelante. Sé que lo haremos. Y hoy, gracias por estar en mi clase. Bienvenidos de todas partes del mundo. 26 países confirmados en esta clase. Así que nos vemos para comenzar esta hermosa clase. Bueno, qué emoción, de verdad. Yo tengo todo mi tiempo bien contado y así que voy a tratar de ir muy adelante. No voy a contestar en este momento ningún tipo de preguntas, pero quiero que tomes tu lápiz, tu pluma y estés anotando todas las preguntas que tú quieras. Y después de que tengas tus preguntas, yo con todo gusto las voy a contestar. Así que vamos a empezar. ¿Cómo estamos? Bueno, antes que nada, mi esposa, en un ratito más, se las voy a presentar. De una vez, de una vez, ven. De una vez, de una vez. No sé si con ellos nos vamos a ver bien o no, pero no quiero voltear la cámara. Mi esposa va a ser la camarógrafa y no tengo otra mejor camarógrafa que ella. Estamos aquí en casita juntos. Y bueno, voy a empezar. Y mi clase va a tener varias cosas muy importantes. Entre ellas, voy a dar la introducción. Y la introducción es simple. La introducción es, entendemos perfectamente que la raza Schnauzer es una raza muy, 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 muy... ¿Cómo se puede decir? Un poco compleja. Compleja porque hay una textura aquí, hay una textura acá abajo, se usan unas herramientas, se usan otras. Pero finalmente el uso y el uso de todas estas herramientas hace que esta raza sea muy, muy impresionante. Voy a empezar y voy a hablar acerca del hand stripping. El hand stripping es, ¿qué es? Es tomar un pelo y arrancarlo. Arrancarlo desde la raíz. Este procedimiento solo se hace a razas que tienen una predisposición genética. ¿Qué significa? Que no a todas las razas se les va a hacer. Por lo tanto, el procedimiento del trabajo de este, del hand stripping, es algo así como que yo voy a arrancar este pelo y no tengo la certeza que va a salir. Sin embargo, cuando lo hacemos de la manera correcta, hay una gran posibilidad de que haya. Muy bien, bueno, voy a comenzar, voy a poner un poquito de un talco, un talco para que ustedes puedan hacer que sea más fácil el uso de los jaladores. Número uno, me voy a encontrar con esta primera sección y esta primera sección voy a girar un poco para allá el pelo y voy a empezar a arrancar el pelo. ¿Cómo se arranca? Bueno, aunque nosotros de repente lo hacemos muy rápido, lo voy a hacer en cámara lenta. Este dedo, voy a ocupar esta manopla para acomodar el pelo, voy a sujetarlo y voy a desprenderlo desde la raíz. Sí, me voy a jalar un poquito para que tengamos. Lo voy a desprender desde la raíz, aquí está. Bueno, si de repente por ahí oyen, son nuestros hijos, que les prometimos tantas cosas y se portaban bien, pero no sé si lo van a lograr. Ok, jalamos. Este jala, esto que estoy haciendo, se puede empezar con un, lo que le llaman stripping out, que es que todo el pelo lo desnudemos. Sin embargo, aquí ya tenemos ya una parte de este trabajo. También podemos usar... Este ayuda en ocasiones a quitar el exceso de... Estoy muy contento porque nos están viendo un montón de gente, ¿no? 432. Qué bueno, me da mucha alegría. Es para ustedes esta clase, de verdad, estoy muy conmovido. Mi esposa me conoce y hace ratito estábamos pidiéndole a Dios que todo salga bien y lo estamos intentando hacer. Bueno, sujetamos el pelo, lo voy jalando, lo voy jalando muy suavecito. Ahora, ¿por qué lo jalé hacia este lado? Ahora voy a jalarlo hacia este otro lado, porque voy a tratar de hacer un cuadrado sólido. ¿Para qué? Para que ahí caiga todo, todo mi, todo mi jalado caiga hasta la parte más, más baja del cuerpo del schnauzer. ¿Ok? Esta es la primera parte. ¿Ok? Jalando, 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 jalando. Este parte es que es. Una vez que ya tengo yo mi base, que es el primer tercio, si tú te pones de lado y acomodas al perro, todo va a aterrizar a este, a esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo lo va a aterrizar? Miren, ahí va. Aquí está. Voy a hacer una marca. No, 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 no quiero entretenerme para, para hacer. Y voy a venir de una línea de aquí. Y esta va a ser mi segunda parte de jalado. Toda esta parte de aquí. ¿Ok? A mí me gusta mucho, mucho, mucho limpiar los hombros. ¿Cómo lo limpio? Bueno, hasta acá. Esto voy a empezar a quitarla. Acuérdense que esta es mi marca. Y voy a empezar a desprender. Muy suave. Hasta que quede pegado en el hombro. Y fíjense hacia dónde me estoy yendo. Hacia la parte del hombro. Aquí estamos marcando. Entonces, de aquí, estoy yendo hacia acá. Y ahí paro. Continúo la segunda línea. Y ahora, esta segunda línea, voy a ir abajo, atrás del brazo. Esta tercera línea. Voy a venir, voy a venir. Puedo seguir usando mi manopla para acomodar. A mí me encanta usar este jalador que es muy abierto. Ahorita no lo voy a enseñar. Es mucho, muy abierto. Y los dientes pasan. Vean. Estoy dibujando la línea. Estoy sacando pelo. Como que peino y arrastro, peino y arrastro, peino y arrastro, peino y arrastro. Ahora, noten. ¿Se acuerdan que este punto lo llevé al hombro? Este otro punto lo llevé atrás del hombro. Y estoy sacando el brazo. Ahora, ¿cuál va a ser mi medida? Abajo del codo y el hija. Y esta segunda línea que voy a dibujar, estoy terminando todavía con esta marca. ¿Se acuerdan? Voy a seguir y ahorita le explico lo de atrás. Esto es así. Y voy a venir al hombro, a la parte más alta. No voy a quitar demasiado pelo aquí, porque quiero que le dé sustancia. Peinamos. Y cuando el pelo es demasiado, demasiado largo, voy a usar otro procedimiento para rotar. Hago este peine así y lo arranco las puntas. Esto lo aprendí de la profesora Ana Bardicheva. Voy a explicar todo esto. Este es el momento que les quiero pedir un favor. Si me ayudan a compartir en este momento el video que estamos viendo, compártanlo. Tomen un momentito y compártanlo a sus amigos. No estamos seguros si vamos a eliminar el video después de que lo terminemos. Y ahí quitamos los pelos largos. ¿Ok? Si lo pones de perfil. Exacto. Anda, dice. Quitamos los pelos largos. Con un peine muy delgadito, lo levantamos y sacamos el pelo largo. En la misma dirección que comenzamos. Peinamos. Aquí luego se ve que está alto que es lo que no he tocado. Toqué esta parte de aquí y voy a tocar. Ahora, ¿hasta dónde voy a marcar? Bueno, esta es una medida. Se puede decir que de aquí al piso, aquí sería la mitad, ¿verdad? Pero también se puede dividir en tercios. Uno, dos y tres. Y en perros muy chaparritos es mejor bajarlo un poquito más. Este perro me gusta mucho el tamaño. Y aquí estamos. Aquí vamos a quitar esta parte de aquí. Que es de lijar. Hacia atrás. 611. Muchas gracias a todos los que nos están mirando. Yo feliz y encantado. Y pongan ahí el país. Ahora, algo que es importante. Yo tengo unos dibujos aquí. Que quiero que los veamos juntos. Y es un ejemplo. Vamos a ver este. Este dibujo. Noten este punto que va a venir acá. De aquí, de la cola. De la inserción de la cola. Aquí. Este es el que voy a marcar en este momento. Porque es aquí. Y voy a tratar. Voy a tratar de ir lo más arriba que podamos. Hacer esta marca. Aquí. Acá. Y bueno. Olvidaba algo importantísimo. Pero quería hacerlo. Y después de que termine. Esta. Se la voy a regalar. A la mujer más hermosa del mundo. Y bueno. Es que. Bueno. Pero ya se la llevaré al cielo. Que es mi mamá. ¿Verdad? Está. Aquí. Muy bien. Sale. Voy aquí. Perdón. Muy orgulloso de portar esta. Entonces dijimos que vamos a ir hasta la parte más alta. Esto lo vamos a limpiar. A quitar. A quitar. Y. Y. Y este. Y vamos a quitar aquí. Ok. Aquí sigo quitando. Ahora voy a ir más acá. Y aquí es donde esta parte voy a quitar suavecito. Seguí mi marca. Ya casi es mi tiempo de terminar con esto. Y entonces. Déjeme. Un minuto. 700. 800. 800. 800. Vamos a hacerlo de acá en frente. Por acá en delante. Ahora voy a marcar. De atrás de la oreja. Voy a girar. Y voy a limpiar todo lo que está a mi paso. De atrás de la oreja. Aquí. Si quieres hacerte para atrás. De atrás de la oreja. Al punto que hice. ¿Se acuerdan? Donde marqué. Ahí voy a ir. Ahí. Ahí está. Y ahorita voy a explicar cómo voy a hacer toda la cabeza. Por eso la dejé así peluda. Dejé toda la falda. Para que ustedes lo puedan ver. Vuelvo a girar la cabeza hacia allá. Y de atrás empiezo ahora a acercarme hacia adelante. Hacia adelante. Aquí. Vean. Abajo mi jalador. Y ahí va. Ahí va. ¿Ya vieron? Ya vamos aquí. Y ahí tenemos acá. Tiene un poquito de peluda acá. Pero ese lo voy a dejar. Y voy a cerrar ahora. Voy a venirme de aquí. Y voy a cerrar un poquitito más. Sujeto bien la capa. La piel. Y vean. Vean. Ahí va. Vean. Estamos en medio de una grabación muy espectacular. Y muy contento. Y este. Gracias a mis hijos que están portando de maravilla. Creo que la que está portando mal por ahí es mi suegra. Pero bueno. Se le perdona. Se le pasa. Ahí va. A ver. Otra vez regreso aquí. Hacia la parte de aquí atrás. Ahora. Fíjense. ¿Cómo voy a solucionar toda la parte de aquí atrás? Sujeto. Y vamos jalando la pierna. Esto es para empezar a unir mi textura con... Vean. Vean. Ahí está. Limpiándolo. ¿Por qué? Porque quiero hacer esta marca hasta acá. Muy bien. Ok. Voy a dejar un poquito ahí. Voy a venir a la cabeza. Y la cabeza. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Quiero que vean algo aquí. Estos dibujos. Yo no. Ustedes saben que yo no. Bueno. Creo que no tengo esa foto. Pero bueno. Ahorita la trato de buscar. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Voy a marcar. Abrir. Por acá. ¿Quién es por acá? Por el centro. Voy a abrir. Voy a marcar. Primero tengo que encontrar la comisura de los ojos. Y de ahí voy a hacer una línea hacia enfrente. Un triángulo. Separo y empiezo a jalar muy suavecito. ¿Y qué voy a descubrir? Bueno. Voy a descubrir el lagrimal. Voy a descubrir este lado. 900. Qué bueno. Me da alegría. Ya lo compartieron. Por favor. Al principio los que se acaban de conectar. Me salieron las lágrimas. Yo tenía mi entrada muy diferente. Pero bueno. Ok. Sigo limpiando esta parte. Ahora. Va a llegar un punto. Donde si ya empieza a ver piel. Ya es mejor usar. Ahora. Vean. Esto es importante. Tengo un plano aquí. Otro plano acá. Y otro plano aquí. Se los voy a dibujar. Para que los pies puedan ver. Un poquito más claro. Este es un plano. Y esto. Lo voy a tratar de hacer totalmente. Como si fuera una mesa. Este triángulo que acabo de dibujar. Voy quitando suavecito. 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 Partiendo de dónde. De la esquina. De acá abajo. Si se dan cuenta. Estoy robándome un poquito. De los. De la comisura. Estoy yendo un poquito para adelante. Eso es para darle profundidad. A la cabeza. Mil cuarenta y siete. Guau. Encantado. Feliz. Gracias a Dios. De verdad. Estoy muy agradecido. Muy emocionado. De este punto. Tenemos el segundo. Y este lo vamos a caminar. Hasta la oreja. Vean. Dejalo muy planito. Ahora. Noten algo. Tengo estos jaladores. Que nos pueden ayudar. Este es un poquito. Un poquitito. Más. Pero también puedo avanzar más. Ok. Se volteó la cámara. Se volteó la cámara. Aquí. Aquí. Ajá. Ahí está. Ya. Es que te querías ver. ¿Verdad? No, no, no. Sí. No. Quería que enseñaras el jalador. Ah, ok. Entonces acá voy a venir. De este punto voy a marcar todo mi plano. Regreso a mi primer jalador. Y vean. Vean. El segundo triángulo. Vean. Voy a regresar. Y ya está tomando. Pero mi cabeza está tomando totalmente otra perspectiva. Está quedando plano aquí. Plano aquí. Y plano acá. Ok. Voy a terminar al perro. En su totalidad. Desde. 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 Pongo. Y a montarlo. Que. Que. Como poner el spray. Como. Como hacer todo. Este va a ser. Pienso que en la mejor clase de mi vida. Porque estoy muy agradecido con Dios por muchas cosas. Entre ellas que. Pude regresar. Con mi familia. Después de. De. De estar en las jornadas de artero. Aquí bien pegadito. Vean. Bien pegadito. Que salga hasta acá. Si ya no. Ya no. Ya no puedo con ese jalador. Vengo con uno un poquito más pequeño. Y miren, ahí está el pedazo Ok Vamos aquí Regresamos aquí Y estamos Ahí está Y bueno, ya tenemos este plano, este plano y este plano Voy a venir con mi máquina Y voy a rasurar Voy a rasurar el borde Ahora Hablaba un poquito más fuerte ¿Qué hablaba más fuerte? Ok, vamos a hablar No sé si esté conectada Quiénes están conectados Pero gracias a todos mis amigos Alguien desde antes me pidieron algunos saludos Un saludo especial, primerito, primerito Para... Eso no significa que sea la persona que más queremos ¿Verdad, May? No, no, no Oscar de Medellín Oscar y Marce Marcela de dónde, a ver, May? De Chile De mi amiga de Chile Carlitos de Puerto Rico Gustavo Gustavo, mi papurri de... Gustavo Neri ¿Eh? Daniela Romero Bueno, pero ahorita vamos a continuar Berenice ¿Me está viendo mi hija? Y mi nieta le manda un saludo Ya no nos podemos ver desde hace muchos Pero bueno Voy a explicar aquí algo Tengo una cuchilla Pero voy a usar Susana Primero voy a usar una cuchilla Y voy a empezar con una cinco Y voy a explicar por qué una cinco Con una cinco Voy... Estamos en el tema de la cabeza La cabeza Y lo que voy a hacer aquí Es... Perdón Hoy no tuvimos asistentes Ok, tengo una cinco Y voy a empezar a unir Me voy para acá No, esta es una Voy a empezar a unir Lo que dejé con la... Con el jalador ¿Se acuerdan? Ahí casi no le entra Pero está bien Eso significa que Que quedamos muy bien Aquí vamos a meter este Y también ahí casi no le entra Eso ya lo hicimos con el jalador Que lo dejamos en el brazo Para los que se acaban de meter Ok, voy a pasar este Que también me imagino que no voy a sacar nada Pero bueno Aquí giro Giro No estoy sacando... Saludos, papá Que amo, hija A ver si se conecta mi hijo Daniel por ahí Está Susi Claro Susi Mi nueva Ahora sí que casi todos los que nunca me ven Ahora Ya pasé la cinco Voy a regresar Y qué cuchilla vamos a pasar ahora Una siete Una siete Ahora, ¿por qué a mí me gusta hacer esto Que yo le llamo transición? Porque Eso hace Vean Voy a ir un poquito más atrás Pero sí Y vean aquí Quiero agradecer a... Estoy estrenando mesa Estoy estrenando mesa Gracias Marjorie Por enviarme esta mesa De Zapopan, México Marjorie De verdad Muy agradecido Con el regalo Y te Voy a volver a poner el perro No me gusta mucho Cuando gustó muchas horas de trabajo Todo presente también Ah, mi comadre Mi compadre Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos Gracias Por siempre Todo el apoyo Que me ha dado Todo Incondicional Aquí tengo un falso Aquí traigo Y ahora sí sale Ahora Aquí un detalle Si quieres venir para acá O ahí Ahí ir para acá Lo que voy a hacer aquí Voy a girar Girar aquí El rabo Y voy a girarlo Hacia allá El rabo Vengo de aquí Y corto Ahí está Vengo Con la Y noten que voy a ir bajando Me voy a ir cerrando Aquí Dejé La 5 Ahora voy con la 7 Un poco más cerrado 1,100 1,100 1,100 1,100 No se está bien Súper Ahora ¿Cuál voy a poner? La 10 La 10 Tengo Mis hermanos Romero Que los quiero mucho No los hemos visto Por algunos días Voy a bajar un poquito Y noten que aquí Ya voy a empezar A manejar la transición Ya no bajo Tanto Para que me quede Mejor ahí Vengo de este lado Entonces repasando Para los que están tomando notas Vengo con mis 10 aquí Estiro la Fíjense algo importante Saco la La navaja La oreja Y empiezo A difuminar Desde aquí Vean esto Aquí Corro El El dedo ¿Por qué? Porque yo ya usé el jalador Pero yo quiero que mi cabeza Llegue hasta acá atrás Entonces jalo aquí Acuérdense que todas las preguntas Ténganla por favor listas Para contestarlas Una por una Que vuelva a pasar aquí Y tengo la 10 Cuchilla aquí Y ahora Estamos sacando con la 10 Este perro Este perro Este modelo Se llama Dexter Viene del criadero De David Gastón Terrazas Dexter saluda Y le mando un saludo Y un agradecimiento Muy muy especial Por permitirme Tener este ejemplar Ok Ahora vamos aquí Vamos aquí Aquí Puedes usar En mero en medio Una cuchilla Yo uso una 40 Una 30 Aquí Y la Y la Y la marco aquí Entonces nos quedó aquí Y aquí Ok Voy a Pasar por último En mi Con mi máquina La cuchilla Número 30 Y si se dieron cuenta Fui bajando De tamaño Vean Un poquito más atrás Ahí está Los cachetes Nada más ¿Qué cuchilla es? Pregunta 30 30 Aquí Aquí Es Los puros cachetes ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque yo quiero que Mi cabeza quede Totalmente Como un ladrillo Y si yo dejo pelo En los cachetes Se va a ver Un borde ahí Y eso no se va a ver bonito Pues note Mi cabeza Va a empezar En la punta de la oreja Va a continuar Y va a acabar hasta acá ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno Vamos a terminar Hacer la cabeza Voy a usar Varias cosas aquí Voy a A poner un poquito Más arriba el perro Para que yo lo pueda hacer Y bueno Una de las ventajas De esta mesa Es que yo la puedo bajar Para poder trabajar mejor O la puedo subir ¿Ok? Voy a usar Primero Suegra Si me ayuda Por mis lentes Por ahí Ya lo vi Perdón Ok Bueno Voy aquí a hacer esto Voy A Ya están desde Rusia También A ver Perfecto Ok Voy a abrir Y voy a continuar La misma línea Que tenía Ahí está Puedo marcar un poquito Pero acuérdense Que esto ya lo hice ¿Con qué lo hice? Con el jalador Y aquí voy a marcar un poquitito Nada más ¿Para qué? ¿Para qué? Joaquín también Ya está Ya está bien Mi compadre Joaquín Salud Ahí está Elliot ¿Cómo estás Elliot? ¿Cómo estás Elliot? Grandes talentos mexicanos Muchos buenos Muy buenos talentos mexicanos Ahí está Voy a girar aquí Y voy a limpiar aquí El ojo Mira aquí está el otro Peinamos Y aquí Sujeto Y corto Y saco la ceja Si te haces más para atrás Para que sea completo Ahí hay uno atrás Dice el marco Mijo el marco Este está ahí atrás Ok Vean Aquí Si te haces para atrás Ok Y Ya tengo Mi primer perfil Que viene De la ceja Y se une Al cráneo Que limpiamos La segunda cosa Que va a ser importante Es esta Es esta Es esta Mira Sacó el pelo normal Y vuelve a tirar Aquí hay dos Dos tipos de cabezas Una Aquí las tengo Si vienes aquí Una Es esta Que va hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Pero también tenemos otra Que es más Más recta Vean La 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 Entonces Ahora vamos a regresar para allá Y La vamos a hacer De aquí Del punto de su Voy a cortar Si pasa Miren Saluda Hola Ese es mi hijo Bueno Es parte de los hijos Ahí está Entonces aquí dijimos Que sacamos De la oreja Vean Ahora ya Entonces ya tengo un perfil Ahora ya puedo venir Con mi cuchilla Cambio a una Diez Y Mil trescientos Que bueno Vean Ya marqué ahí Y entonces ya corto ahí Ya estoy aquí Voy a regresarlo Para terminar La Levanto el pelo aquí Divido lo que es ceja Sujeto Pongo mi mano aquí Y puedo sujetar Vean Mi tijera la dejo ahí Vean Esto es Cada vez trato De hacerlo más fácil Sujeto Pongo mi mano aquí Meto aquí Abro bien mi tijera Y no me la cierro Otra vez Cepillo Pongo aquí Ahora siempre La parte de abajo Se va a mover Entonces aquí agarro Y corto un poquito Mi tijera así metida Y que Como la puedo Aquí vean Aquí te acuerdan Que tenemos Este pelo aquí Ahí está Cierro Así como está la ceja Vuelvo a sujetar Y vean Vean mi tijera Esta tijera La parte de abajo Descansa En mi dedo pulgar Y cierro No corto así En el aire Meto esta Pongo mi dedo aquí Y giro Ok Ahí tenemos Para mí Todavía sigue estando Un poco larga Entonces Me gustaría explicar A veces Por qué las cejas Se dejan largas O se dejan cortas Ahí está Se vuelve a poner aquí Y ahí está Una, dos, tres Ok Ahora Voy a resolver 1300 Qué bueno Vuelvo Vuelvo Hacer lo mismo Que hice De este lado Ahora lo voy a hacer De acá Voy a despejar Sujeto mi ceja Y despejo Lo que es Ceja Ok Ya está mi ceja Ahora Ahora ¿Qué hago? Lo tengo con mi tijera Y digo De aquí De donde Terminó Corpo Y todo lo que quedó Hacia atrás Lo quito Con la Con la máquina Todo esto Vean Y ya se une Por acá He escuchado Algunas observaciones De que seguían En un lunarcito Yo la verdad Respecto a esa opinión No lo hago Y mi compadre Manuel Gutiérrez Y su servidor Siempre tuvimos Un lema No existen Las verdades Absolutas Así que Si a ti te acomoda Hacerlo de esa forma No pasa nada Ok Aquí está el pelo Vamos a hacer este lado De la ceja Y explicar Ahorita voy a secarlo Para que también Ustedes lo vean bien Separamos Lo que es ceja Y se acuerdan Que aquí Como yo lo puse Lo hice hacia allá Ahora lo voy a hacer Puedo hacerlo aquí Y descanso Otra vez Mi ceja En En el dedo pulgar Acuérdense que también Hice un corte Un poco Dentro No solamente En esta posición La tijera Sino hacia adentro Ok Es importante Algunas cosas Acuérdense que esto Yo ya usé Jalador Nada más estoy Detallando Ok Ahorita voy a secar Las barbas Porque bueno Aquí quiero decir Que vivimos En una zona rural Ese vuelve Todo el mismo Y Podemos fijar Un poquito Con el spray Dejamos secar Tantito 1300 Acomodamos Y si vemos La cabeza De perfil Sepárate más Para que lo puedan ver Vean Aquí está Un plano Si lo ves Lateral Aquí empieza La oreja Y termina Hasta acá abajo Ok Esa es la Oreja Ahora voy a ir Muy rápido No sé cuánto tiempo Llevamos Llevamos la primera Media hora Ya son las 12 12 12 12 10 Sí Voy a hacer Muy rápido Los tubos Para que ustedes Aprendan La falda Y todo esto Y voy a explicar Algo importante Aquí A mí me gusta Poner esta Mano aquí La dejo Descansar Voy a subir La mesa Tantito Del brazo Y esta Es mi Medida De Jalado Si fuera Si fuéramos A hacerlo Con una Máquina Esta sería La misma Figura Pero Rasurada Por lo tanto Si ese es Mi punto De partida Yo voy A tener Que Iniciar Mi corte A partir De Esta Marca A partir De aquí Hacia abajo Pero a donde Voy a llegar Abajo Hay errores Mucho Muy graves Pero muy graves Que cometemos Cuando Dejamos Por ejemplo Demasiado 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 Las botas Muy anchas Vean Está demasiado Demasiado Este Ancho Esto Y también Lo podemos Encontrar Con botas Y Bueno Creo que Tampoco Las bajé Aquí No No Entonces ¿Qué tengo Que hacer? Hacer La parte De abajo Primero ¿Cómo La voy A hacer? Vengan Conmigo Aquí Por favor Acomodo Mi pelo Normal Acomodo Mi pelo Y Mi primer Punto De partida Va a ser Mi almohadilla Que creo Que eso Ya todos Lo dominamos Giramos Y cuando Yo hago Esto Regularmente Lo hago En todas Las patas Ah Olvidé algo Marco Aquí Y vean Lo que voy A girar Mi tijera Y pásate Acá atrás Y voy a marcar Aquí Vean Ahorita van a ver Por qué Yo no lo voy a explicar Vieron que estoy marcando aquí Porque Ese Va a ser Mi punto De Aterrizaje Vean Aquí está Mi brazo Que explique Y a dónde Voy a caer Aquí A dónde Marqué Con mis uñas Ok De aquí Y voy a aprovechar Hacer esta pata Levanto aquí Mi Me pregunto Ya compartieron el video Todos Por favor Se lo voy a agradecer De una manera Muy especial Todos Ahora Si quiero que vengan Para acá Voy a mover tantito Atrás de mí Y Y ahorita Voy a pasar Aquí está el hombro Y voy a venir Y voy a tocar Aquí en la orilla Entonces es importante Dos cosas Una Que jamás Dicen que se está orcando Pero No No se está orcando No No se está orcando No 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 Está Está haciendo Mucho calor Aquí Muchísimo calor Voy a venir Voy a tocar Un centímetro Después del brazo Acá Aquí Un centímetro Voy a cortar Hacia Abajo Recto Hice Uno Hice Dos Y ahora Si le sirve Este pequeño Truquito Que yo hago Voy a cortar Esta parte De aquí Pero la voy a cortar Por acá Miren Vean Acá Por acá Voy a agarrar El codo Y voy a girar Voy a abrir aquí Y voy a tirar Una línea Recta Aquí Mira Si quieres Pásate para allá Por el frente Para que vean Voy a corto Por aquí Y vean Cuando lo suelto Es esa parte Que acabo de cortar Lo voy a volver A cortar acá Ya tengo mi marca Ahí está Ahora voy a cortar Los biseles Buen truco Gracias Voy a cortar Los biseles Número uno Me paro En esta posición Si quieres De frente De allá Para acá ¿No se ve? Ahí está Sí, sí Voy a cortar Los biseles Ahora fíjese Lo que voy a hacer Con el cuello Del perro Pásense para aquí atrás Pásense para aquí atrás Y fíjense Lo que voy a hacer Voy a girar El cuello Totalmente Lo más que pueda Y fíjese Que este punto A donde me va a dar Este vas a parar atrás Ahí Voy a girar ¿Cómo andamos de batería? El teléfono ¿Eh? No dice Bueno Si se corta No Voy a apurarlo Ok Ahí está Gire Y corto recto Cuando lo enderezo Eso se perdió Eso se perdió Pero eso es muy importante Porque no vas a tener Nada Nada Que te afecte Tu corte Ninguna línea Fuera de lugar Todo va a ser lineal Argentina Saludos Bueno Me imagino Que han mandado Saludos ¿Nadie me está preguntando? No Muchos Pero le dije a mi esposa Que por el momento No No íbamos a A contestar Para poder Note algo Yo Yo en lo particular Solo ocupo Ya mi curva Para definir Pero siempre Marqué mi línea Con la punta Perpendicular Hacia abajo Ahora sí Voy a definir Un poquito Ecuador También Rusia Rusia Puerto Rico Argentina Colombia México Muchísimos Veracruz Vean Estamos definiendo Los tubos España También Ok Vamos a volver a acomodar El pelo Y note como lo voy a acomodar Levanto Saco Levanto Saco Levanto Saco Roberto Romero Roberto Romero Kevin ¿Kevin? Víctor Falcón De Diana Rojas Qué hermoso Juan José De Diana Solano Alexander Rodríguez Sánchez Sí me voy Sí voy a Sí voy a Argentina Miguel Valera Tati Elizondo Eugenia Cruz Tati Tati De Venezuela ¿No? Caterina Ayisuni Javier Gastón Eugenia Cruz Del Valle Bueno Ya di el agradecimiento A A A Mi amiga Que me regaló Mi mesa Yo el Samudio ¿En dónde están? Estamos en México En México Una capital Miriam Uribe Gilmar Pris Karim Francisco Espinosa Alex Tima Liliana Rojas Ok Se ve súper perrón Se ve súper perrón Gilda Velázquez Fernando Samantha Daisy Jiménez Por supuesto De Guatemala Oscar Castillo También lo está viendo Hermano Felicidades A la Copa Victoria Curmin De este año Que Dios te bendiga Y siga dándote Paciencia Para Para seguir haciendo esto Voy a dejar tantito ahí Y ven un poquito Voy a tirar totalmente Al perro Voy a girar toda la mesa Bueno Si tengo que poner Girarlo Totalmente Y ahora voy a hacer La parte de atrás Ok La parte de atrás A mi me gusta mucho Porque se va desarrollando De una forma Muy natural Vean Vean Volvemos A marcar Mi Angulación Aquí Y que hice Marqué Las uñas Una vez Que ya tengo Esta marca Acomodo A mi perro En su En su posición Acomodo Y Vean Como quedó Un poquito La pata Que vamos a hacer Aquí Yo voy a Enderezar La pata Desde aquí Por favor Que vuelvas A explicar La pata O voy a hacer La otra Este Número Uno Acomodo Mi pelo Normal Lo saco Eso es sacar ¿Qué tijeras Usas? Todo Mi kit Es de Artero Y aparte Les quiero Presumir ¿Qué dice Ahí? Saúl Romero Me la regalaron Ahora las jornadas Ok Vean Este punto De la ingle Voy a tirar Una línea Totalmente Recta Hacia abajo Hasta abajo Hasta abajo Y ahora Fíjense Lo que voy a hacer Si yo estuviera parado Ponte atrás de mí Totalmente así Estuviera parado Y lo hiciera así El siguiente movimiento Solamente me voy a girar Y voy a cortar Colombia Costa Rica Presente Ahorita le vamos a dar agüita Y todavía lo tenemos preparado Eduard Y aquí está Moscou Rusia María Guzal Spasiva Niet Chile Da Zamagonca Zamagonco España también Entonces cuando ya hice la primera marca Con mi tijera curva Corro por mi Por mi Por mi Por mi tornillo Por la línea La primera línea que hice Pero ya no lo veo ¿Verdad? Pero yo lo hago Sabiendo que estoy cortando Y cuando tú te Vete para acá Mira porque graba para allá Ve Más Gírate más 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 Para que vean Como ya quedó cortado Esta parte de ahí ¿Correcto? Ok Ahora Fíjense Vengo de aquí Y voy a girar España Saludos a ¿A quién? A Isabel María Ortiz De Guatemala María Ortiz De Guatemala Ok Vamos a hacer esta parte de aquí Isabel Sierra España Y México En Cancún Cancún Ok Los Ángeles También nos están viendo Marcela Cintia Zapata Ahí está Vayan de este lado Voy a girar Y aquí es importante Este segundo punto Voy a tocar La costilla Voy a tocar La ingle Y a la mitad Aquí Voy a hacer Un pequeño corte Aquí ¿Ya lo vieron? Aquí está Bueno ¿Qué sucede? Que ahí Donde hice Este corte De ahí Voy a empezar A A cortar Levanto la pata De aquí Y tiro una línea Pero Recta Daisy Jiménez Por supuesto Desde Guatemala Daisy ¿Sabes cuánto te queremos? ¿Verdad? Subimos a Saludos y besos A mi jafiro Aquí En casa Repito Acomodo aquí Y voy a tirar De la marca De la marca que hice Próximamente Yorkie Te dicen que ¿Por qué no haces un arreglo de Yorkie? Para mostrarnos el arreglo Aquí en el arreglo de Yorkie Eso es Queda Les prometo que se los voy a hacer Se los prometo Con un manto extremadamente seco Por favor Muchas gracias De Lori Noriega Voy a explicar algo Que es importante Ya una vez que yo hice Esta parte Aquí regularmente Siempre 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 Saludos de Miami Saludos muy especiales Ya tenemos más de mil ¿Verdad? Dijimos que cuando Se vayan los mil ¿O ya no tenemos mil? Mil doscientos cincuenta y tres Mil doscientos cincuenta y tres Vean esto Aquí Yo a mi me gusta usar Vean esto Un poquito Esto nos va a ayudar Muchísimo ¿Para qué? Para poder cortar Vean Aquí ¿Se acuerdan que yo dejé una marca Entre la ingle? Aquí está De ahí Voy a tirar una línea Totalmente recta Vean Aquí está Aquí está Y ahora vean Esta es la magia Este para atrás Tantito Voy a sujetar La piel Y la voy a levantar Y voy a cortar Hacia la otra pata Peino Levanto Levanto Y ahí está Le explico esto otra vez De aquí en la mitad Aquí Y desde ahí empezamos a Acortar Chile Saludos Mauricio Flavia De Argentina Bolivia Joel Valderrama Saludos Mira de acá atrás De aquí empecé la pata Más atrás Que se vea que es la pata Y a dónde la cabo Acá adentro Acá adentro Vean este dibujo Esto empezó aquí Giró Y se metió No me va a dar tiempo De terminar Todo el perro Yo lo voy a terminar Aquí en casa Pero bueno Por lo menos Creo que Que ha sido Ya vimos la cabeza Y voy a explicar El pecho Para poder Aquí Podemos usar Cuando vamos a Regresar a usar Nuestro Scribe Quitamos las tijeras Aquí vean algo Esto es importante Gracias por ver el video Cuacalco, México No se conectó Bucaramanga, Colombia Mi hermana Ay, mi hermanita Mi hermano Benjamín Mi hermano Rodolfo No Costa Rica, saludos Patricia Navarrete De Argentina Cristian Silvio Garzón Kenneth Yepes República Dominicana Lima, Perú Ay, joder Bueno, ya casi voy a A terminar Aquí tengo unas siete Unas siete Y voy a dibujar un poquito Mazatlán, Sinaloa, México También Budapet, Hungría Gabriela La carta Saludos a Budapest Estuve hace algunos años Por ahí Y ve, aquí es importante Esto Voy a relajar Bichón Bichón También, por favor Tania Núñez Adriana Elizabeth Alessi Márez Alessi Márez Gustavo Gustavo Papurri Trini Santana Trini Jacqueline ¿Cómo estás, amiga? Irina Macheva Ruso Vean 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 esta parte Ya está Vean aquí Jair López Desde Ciudad de México Por supuesto Trini Santana Para empezar Para empezar ya A definir Noten algo importante Vean Esta línea que hicimos Allá Por allá Quédate Por allá La línea que yo hice acá Veme por allá Me vas a ver tú Ajá Está Está definida aquí Vean Es esta misma Por allá Veme No sé si se ve esta aquí Ok, sí Entonces vean Cómo se ve esta línea Y que finalmente Se cierra con esta Ahí quédate Ahí está Derechita la línea Perfecto Aquí está La segunda línea Que viene Desde la mitad de aquí Y este Es lo que más Vi que me pidieron Que la parte de atrás Porque he hecho Algunos videos De 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 Aquí Vente por acá Más separado Más separado Más Más Ahí está Ahí está Ahora voy a hacer La parte de enfrente El pecho plano Redondo ¿Nónde? El pecho plano Redondo No Aquí voy a hacer Con el pecho Y me voy a meter aquí No se ve ¿No se ve? Ahora me giro Me giro Y se acuerdan Que hice esta línea ¿Verdad? Total Sepárate Tranquilo Ok Vean Esta línea Aquí la voy a dibujar Hasta abajo California Don Albedoya Quito Alvarado Rosana De allá para acá Y separado Para aquí De allá Ok Y de nada más Cheva Saludos desde Rusia Samantha Porto Carreño Nicaragua Mónica Figueroa De esa línea recta Paralela Bueno Estamos a punto De despedirnos Si antes No En este momento Toman tiempo Para Bueno Yo siempre 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 Todos mis trabajos Y de nada más Y de nada más Ya voy Y de nada más Y de nada más Y de nada más muy bien explicado desde España Emilio Paredes Fernando Martínez Fernando Martínez Fernando Martínez hermano espectacular en la raza igual de todas las razas mi hermano y compañero nos conocemos ya hace algún tiempo vengan para acá para explicar una saturación ok 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 este es el portillo o sea este es el lado hecho y así estaba el otro lado vea este no está hecho este es el antes el antes y este es el después el después ok todos 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 mis trabajos se los dedico a alguien hoy sin duda déjeme pasar un poquito para acá sin duda todos todos estamos pasando una situación de mucha inquietud de mucha zozobra sin embargo tenemos que tener fe tenemos que tener fe tenemos que tener una actitud positiva es verdad que a veces nos pasa tristeza nos pasa soledad sin embargo Dios siempre está para ayudarnos y este trabajo quiero dedicárselo específicamente a Jesucristo mi salvador a Dios que me permite la vida de mi familia de mis hijos y algún día Dios me ha dado este talento y es para él y yo no sé de qué religión eres que crees o lo que sea pero quiero agradecer a Dios por mi vida y por pedirle a Dios por toda la gente que está pasando alguna situación difícil y si gusta cerrar tus ojos con tus ojos abiertos quiero decirte Señor Jesús te pedimos este día Señor 2 de abril que desde esta ciudad desde esta ciudad tan pequeña Señor guardes a todos mis compañeros groomers del mundo Señor que tú los protejas que protejas a sus hijos a sus esposas a sus familias a sus padres Dios y queremos decirte que y estamos confiados que tú nos cuidarás debajo de tus alas y que este coronavirus no llegará a mi hogar de eso estoy seguro y gracias a todos los que me siguen gracias a todos mis amigos que quisiera decir muchos nombres y quizás en este momento se me pasan pero gracias a ti esposa mía gracias por por estar conmigo gracias vete a Marcos para despedirnos y y espero que esta clase les haya servido quisiera pasar más tiempo pero ya ya pasamos la la hora y te prometí una hora y y si nos hacemos para atrás bueno ya viene es que mi abuelito le están poniendo a los zapatos ah le están poniendo los zapatos bueno vamos a Puerto Rico saludos ok es que quería bajarlo Querétaro saludos Pamela Jaramillo de Ecuador que ya participó con su beagle ya vino ya vino Gustavo Montiveros ven ven eliana bonilla Katherine Ortiz mira que bonito se ve Carlos Esquivel no Zafiro este no es Zafiro me equivoqué me equivoqué es que es tan bonito es tan bonito Zafiro ese no es Zafiro bueno vengan 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 estos son mis dos hijos que amo mucho y vamos a decirles que gracias porque nos visitaron tanta gente más de mil cuatrocientos en algún momento y vuelve si se puede voltear la cámara vente para que vengas y poderles decir que Dios venga 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 vente ponte aquí y gracias a todos a todos a todos que Dios les bendiga mucho mucho y esperamos volverlos a ver en nuestra próxima transmisión que Dios les bendiga díganles adiós adiós adiós